Las funciones del revisor fiscal pueden dividirse entre las de aseguramiento relacionadas con el dictamen sobre los estados financieros y las de fiscalización enfocadas en la evaluación de los sistemas de control interno En el desarrollo de estas últimas el revisor evaluará si se está cumpliendo con la normativa que le aplica la entidad Sea del ámbito laboral, fiscal, contable, entre otros Si los bienes se utilizan de forma adecuada y si la contabilidad se lleva en debida forma Ahora, ¿qué debe hacer un revisor fiscal cuando encuentra irregularidades o incumplimientos? Deberá proceder como lo indican los artículos del 203 al 207 del Código de Comercio La Ley 43 y las normas de aseguramiento de la información Las cuales requieren lo siguiente Primero, comunicar por escrito al órgano correspondiente Ya sea el gerente, la junta directiva, la asamblea de accionistas o la junta de socios A través de una carta o memorando Dando cuenta de las inconsistencias detectadas y sus recomendaciones Segundo, convocar a una asamblea extraordinaria En caso de que las inconsistencias persistan Para así exponer dicha situación Tercero, denunciar a las autoridades correspondientes En el caso que se presente un delito contra la administración pública El orden económico y social O el patrimonio económico Y deberá hacerse mínimo seis meses después de que el revisor fiscal conoce el hecho En el caso de que encuentre actividades relacionadas con el lavado de activos O financiación del terrorismo Deberá reportarlo ante la unidad de información y análisis financiero Cuarto, dejar constancia del incumplimiento en el dictamen Ya sea dando una opinión modificada O absteniéndose de emitir su dictamen Si la entidad no corrige las inconsistencias Y por último, quinto Apartarse del encargo y renunciar si es necesario Con el fin de salvaguardar sus responsabilidades O proteger su integridad